La Asamblea convocó a sindicatos de todo el país. La caravana de autos, de unos 4 kilómetros, recorrió la Ruta 22 y la ciudad de Tarariras. Durante la Asamblea se recalcó que los alrededor de 200 trabajadores de Calcar han aceptado perder 30% de salario en pro de mantener la fuente laboral. Asimismo, unos 105 pequeños productores remitentes vienen haciendo esfuerzo por seguir adelante pese a la incertidumbre en los pagos. En un año récord de producción de leche, los trabajadores entienden que el gobierno debe aplicar medidas que apunten a revertir la concentración de leche en pocas empresas grandes. Es hora que el Poder Ejecutivo despierte, que reaccione el Inale, que reaccione desde presidencia. Si bien hay que reconocer que nos abrieron la puerta, que nos atendieron, que fuimos bien recibidos, ahora hay que trabajar, trabajar en su conjunto. De nada sirve abrir la puerta y sentarnos nuevamente para que venga otra rebaja salarial o un cierre de otra planta. De cara a los próximos consejos de salarios, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea mantendrá su posición de mantener las fuentes laborales y el salario real. Los trabajadores ya pagamos el impacto de la caída momentánea del PBI cuando vemos quedarse sin su laburo a miles de compañeros y compañeras. No debemos pagarlo nuevamente con la caída de nuestro salario real. Exigimos el pleno cumplimiento de la mantención de nuestro salario real. Rechazamos la decisión del Poder Ejecutivo de no realizar la apertura de los subgrupos de negociación, no cumpliendo con la promesa de mantener los consejos de salario en naturaleza plena. Reclamamos la instalación del Consejo de Salarios y, en caso contrario, la apertura de un ámbito de negociación con las contrapartes empresariales. Desde Tarariras, Darío Izaguirre, Info TNU.